Vamos a iniciar. Hola. Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a nuestro tercer webinar, Leche A2 Genética y Sanidad Mamaria, que es parte del ciclo de charlas que Amate y Sida y Sanimal estamos realizando durante este 2021. Relacionadas con el impacto de la genética en la producción lechera y ganadera, manejo de enfermedades y bienestar animal. El ciclo de hoy promete. Cuidar la sanidad mamaria es un reto permanente para obtener leche de buena calidad y la genética nos ayuda a aumentar los listos producidos, incrementar los óleos totales y bajar recuentos celulares. Ahora se nos ha abierto un nuevo campo gracias a la proteódmica junto a la genética. Producir leches especiales y específicas como la leche A2 y leches de mayor rendimiento para producción quesera. Hoy vamos a contar con grandes expositores, a los cuales desde ya le agradecemos su participación y aporte. Iniciamos este ciclo con la presentación del Dr. Jorge Oses, gerente de Sanimal, especialista en Sanidad Mamaria y su gestión económica, quien nos presentará a la charla Manejo Económico de Mastitis en Rebaños Lecheros. A continuación, contaremos con el Dr. Keith Woodford, experto en leche A2 y la persona que más sabe en el mundo del tema. Keith estuvo en Chile en octubre de 2019 introduciéndonos en el tema Leche A2, dejándonos muy motivados tanto a productores lecheros como a profesionales vinculados a la salud humana. Él hará un update Leche A2. Y finalmente contaremos con el aporte de Roberto Yang, el primer productor de leche A2 comercial a nivel sudamericano, quien nos hablará de su experiencia y qué recepción tienen los productos A2 en el mercado brasileño. Por último, también participará con nosotros el Dr. Horacio Larrea, como moderador de las preguntas que se formulen al final del ciclo. Al finalizar la charla, contaremos con, como siempre, un espacio para preguntas. Y espero que se motiven y participen. Para no tomar más tiempo de nuestros conferencistas, quiero dejar con ustedes en esta primera charla al Dr. Jorge Oses, con el tema Manejo Económico de Mastitis en Rebaños Lecheros. Jorge, hola Jorge, por favor, adelante. Hola Alberto, muchas gracias por tu presentación. Espero que hoy día podamos tener una grata conversación. Muy bienvenido a todos los asistentes que nos acompañan de varios países, de Latinoamérica principalmente. Y en honor del tiempo voy a compartir pantalla para poder comenzar. Bien, como les decía, el tema de hoy es manejo económico de Mastitis en Rebaños Lecheros. La idea es poder conocer los componentes dentro del costo de Mastitis más importante, poder aterrizarlo un poco, conocer cómo se han calculado, cómo se estiman, y poder entregarle algunas herramientas para que cada uno de los productores y asesores presentes las utilicen en el cálculo económico de Mastitis. Y finalmente voy a presentar algunos estudios de casos de algunos productores que trabajan con nosotros en nuestro programa de sanidad mamaria en Sanimal. Bueno, para hablar de economía en Mastitis, la pregunta más importante, la primera que tenemos que hacernos es, bueno, ¿cuánto cuestan las infecciones intramamarias en mi rebaño? En mi rebaño, eso es súper importante. Todos sabemos que las Mastitis de alguna manera son la enfermedad más costosa de lechería, eso todos lo tenemos claro, pero cuando tratamos de evidenciar o calcular nuestros propios costos, la verdad que a veces nos encontramos un poco perdidos. ¿Y por qué cuesta tanto estimar los costos? Principalmente porque la Mastitis, ya todos sabemos, es una enfermedad multifactorial, es su patrón etiológico, y todos estos factores intervienen de distintas formas los distintos rebaños. Entonces, ¿la ciencia qué nos dice? Bueno, hay que sacar estos factores que intervienen para poder estimar de buena forma los costos de esta enfermedad. Así que la visión particular de cada unidad productiva es clave. No podemos mirar cómo maneja la Mastitis y el productor de al lado, sino que tenemos que ver bien cuáles son mis costos y cómo los manejamos al interior de mi rebaño. Siempre teniendo una visión económica, que para nosotros en Sanimal es lo más importante, no nos olvidemos que, de alguna manera, la producción lechera es un negocio, y todos los esfuerzos tenemos que enfocarlos en mejorar la rentabilidad, sobre todo en el manejo de Mastitis, que es la enfermedad más importante en términos económicos. Esta es una tabla que un poco descompone los costos de Mastitis, que fue publicada por allá en el 96, y en la que se usa en general para estimar las pérdidas en los distintos ítems que nos presenta acá. Y ya en ese año, el Natural Mastitis Council decía, bueno, sin lugar a duda, el mayor costo económico es la disminución de producción, ¿cierto?, seguido del costo de reposición de vaca o la eliminación de vacas por Mastitis, la leche descartada, los medicamentos, el trabajo extra, servicios veterinarios, etc. Bueno, todo esto interviene en los costos de Mastitis, cosas que, en general, no es tan fácil de medir en el día a día de las lecherías donde trabajamos. ¿Ya? Terminando con un costo por vaca en ese año de 184 dólares por vaca al año. ¿Ya? Y los productores, de alguna manera, dependiendo de la cantidad de vacas que tienen, obviamente se ven en alguna situación muchas veces incómoda, pero a veces es el estímulo para reaccionar y empezar a manejar este tema más allá de los indicadores epidemiológicos desde un punto de vista económico 100%. El primer resultado, el primer paper que les voy a presentar es un paper canadiense de Agomo Hamadi que fue publicado en el 2018, que es en base a los datos de un modelo de encuesta epidemiológica en alrededor de 150 productores de Ontario en Canadá. Y lo que me gusta de este gráfico es que descompone los costos de Mastitis en tres principales costos, incluyendo estos manejos preventivos, que son el 15%, que se refieren, bueno, al uso de los dipping, guantes, desinfección de cama, etc. Y nos descompone el resto del costo en Mastitis clínica y Mastitis subclínica, siendo estas últimas las de mayor importancia. Si ustedes se fijan, casi la mitad del costo total de Mastitis por Mastitis subclínica y también se puede descomponer, donde la mayor proporción de pérdida económica es por la disminución de producción, seguido, ¿cierto?, por la eliminación de vacas crónicas por alto recuerto celular. Y en las Mastitis clínica podemos dividir el costo de Mastitis clínica, principalmente casi la mitad, el 48%, tiene relación con la eliminación de vacas por Mastitis recurrente, por Mastitis que refractaria el tratamiento, etc. Y en segundo lugar, la disminución de producción, entonces. Si juntamos Mastitis clínica y Mastitis subclínica, solamente el componente de disminución de producción, llegamos, de acuerdo a este estudio, a la mitad del costo total de Mastitis. Fíjense que en Mastitis después viene el descarte de leche, los costos de labor, y el tratamiento, fíjense el tratamiento, que es no más que el 1% del costo de tu Mastitis clínica. Y es donde muchas veces queremos ahorrar, pero ya vemos que, de acuerdo a este y todos los estudios que vamos a presentar, no va por ahí el ahorro. Bien, y de esta manera vamos a seguir orientando esta charla, tratando de calcular y estimar estos dos grandes costos, principalmente, de Mastitis subclínica y Mastitis clínica. Si entendemos, entonces, que la disminución de producción es el principal costo de Mastitis o de infecciones intramamarias, y asumimos lo que muchas veces sabemos, que las infecciones intramamarias están relacionadas a un aumento de recuento celular, entonces tenemos que tener alguna herramienta que nos permita ligar ambas cosas, o relacionar el aumento de recuento celular con la disminución de producción, y eso es lo que vamos a hacer en la primera parte. ¿De qué depende, o por qué, qué factores afectan esta estimación, y por qué cuesta tanto estimarla, de alguna forma? De muchos factores, no voy a entrar en detalle en esto, pero desde el tipo de patógeno, ya vamos a ver al final, que no todos los patógenos, o la Mastitis producida por los distintos patógenos, también cuestan de manera diferente. El nivel de producción, muy importante, el número de partos, etcétera, incluso el precio de la leche puede afectar fuertemente el costo de un caso de Mastitis clínica. Y sin lugar a dudas, una cosa muy importante que también afecta a la estimación es la calidad de los registros que tenemos al interior del regaño, tanto de Mastitis subclínica, que son los recuentos individuales, no hay otra forma, ya sabemos, si queremos estimar esta estimación, tenemos que relacionar la producción de cada vaca con el recuento celular que tienen, y los registros de Mastitis clínica, ya que muchas veces no están bien diseñados en las distintas lecherías. Comencemos con las Mastitis subclínicas, entonces, cómo las vamos a calcular, o cómo vamos a estimar el costo de ellas. Y para eso vamos a utilizar un paper que se considera como un pilar dentro de todos los estudios que han venido posteriormente, en términos comparativos, todos se comparan con este, incluso este paper o este modelo de cálculo utilizado por algunos softwares bastante modernos que nos permiten estimar las pérdidas de leche en cada unidad productiva. Es el modelo de cálculo que utiliza el software Kenoem, que es el que utilizamos en Sanimal para hacer nuestra evaluación epidemiológica. Y es un meta-análisis de 19 papers anteriores, donde en todos hubo un efecto significativo, negativo entre el aumento de células somáticas y la producción de leche, tanto a nivel de test individual el día del control y en lactancia completa. ¿Y qué es lo que demostró Hortet y Seegers? Que hasta ese momento había muchos estudios de este tipo, junto a los más relevantes, los que tenían más impacto, más potencia estadística, y descubrió que habían grandes diferencias en las estimaciones de los papers que él evaluó. Fíjense que en el lado izquierdo tenemos los estudios cómo disminuía la producción en vacas primíparas y a la derecha en vacas multíparas. Y veíamos que en los distintos papers habían grandes diferencias, desde, por ejemplo, las vacas que estaban con 400 M células somáticas tenían una pérdida de poquito menos de un kilo hasta una pérdida de más de tres kilos en otros estudios. Pero lo que descubrió Hortet al evaluar las pendientes de estas curvas encontró que de los 19 estudios, en 17 se repetían estas curvas y podían hacerlas comparables. ¿Y qué decía? Independientemente de la variación o del nivel de pérdida que tengan estas vacas, por cada 100.000 células de aumento, por sobre las 50.000 células, en primíparas, pierden 0.4 kilos. Y en multíparas, 0.6 kilos, lo que se repetía independientemente del estudio y el nivel de variación. O sea, a distintos niveles de variación, al parecer, la tendencia al aumentar el recuento celular aumenta de la misma manera en todas las vacas. Y esto es lo que se usa como modelo. Y aquí tienen un primer dato que si quieren utilizarlo para estimar esta primera pérdida de producción, les va a servir mucho. Y a nivel de lactancia, también nos dijo que aquellas medias geométricas de todos los análisis de recuento celular individual, cuando superaban los 50.000 células por cada 100.000 células de aumento, las vacas primíparas perdían 80 kilos de leche y 120 kilos de multíparas por cada 100.000 células somáticas en su promedio geométrico de recuento celular individual. Segundo paper que vamos a analizar para mostrar algunos datos, es este de Hunt del año 2012. Muy interesante, muy potente, probablemente uno de los estudios que tiene una potencia estadística más significativa. Fíjense, 115.000 animales dentro del estudio, donde se puso un punto de corte para estimar la disminución de producción de 100.000 células. ¿Qué es lo que hizo Hunt? De alguna forma, estas ciento y tantas mil vacas las dividió por número de partos, primero, segundo, tercer parto, y por nivel de producción, este MQ es 1.25, y vamos a ver cuatro niveles de producción en los distintos partos, nivel de producción bajo, medio bajo, medio alto, y alta producción el 4. Vemos acá entonces los distintos niveles de recuento celular, desde 200.000 a 2.000.000 de células, y las pérdidas en kilos que se producen en los distintos partos y de acuerdo a su producción, y vamos a ver diferencias importantes entre una vaca de primer parto, baja producción, y una vaca de tercer parto de alta producción, las diferencias se hacen cada vez más enormes, en la medida que aumenta el recuento celular. Y una de las gracias que nos entrega este paper, este estudio, es que fue capaz de definir porcentajes de pérdida, y por ahí va la investigación hoy día, más allá de decir cuántos kilos de leche pierde, porque eso también tiene cierta variabilidad, es qué porcentaje de su producción la vaca pierde en relación a su recuento celular. Y este paper lo demostró y lo llevó a porcentaje. Y si ustedes pueden ver, independientemente del número de partos que nosotros tomemos, hay una tendencia al alza en la medida que aumenta la producción. Pero sí se hace una diferencia significativa cuando pasamos a las vacas de alta producción, tanto de primer parto, segundo parto, y tercer parto, las vacas de alta producción. En cada una de esas categorías son las que más pérdida de producción tienen, llegando a un 11.6% en las vacas de tercera lactancia y con dos millones de células en su test date o en su recuento célula individual. Que es una de las críticas que le hacemos también a este paper, porque solamente nos entrega mucha información de muy buena calidad, pero hasta vacas con dos millones de células, y sabemos que hay muchas vacas que se nos escapan de esos niveles y muchas veces tienen un nivel mucho mayor a ese. Otra observación, otra conclusión de este paper de Han es que nos dice, bueno, aquellas vacas que en su lactancia tienen más de cinco chequeos sobre el punto de corte establecido como infección es un factor de riesgo importante, significativo estadísticamente, en la pérdida de producción. O sea, todas las vacas que tienen más de cinco chequeos positivos de recuento célula somática son vacas que empiezan a perder su rentabilidad y fíjense qué pasa con las vacas que tienen seis, siete, ocho, nueve y diez chequeos, cómo va aumentando la disminución de producción. Y estimó pérdidas de leche por lactancia entre 165 y casi mil kilos. Este es un pantallazo del software que nosotros usamos que es Kenoem solamente para mostrarles cierto que fíjense nos da, bueno, está el número de la vaca, varios datos de los recuentos celulares, está ordenado por contribución de leche al estanque y fíjense las vacas que más contribuyen leche al estanque, cómo son. Esto significa ocho de diez lleva ocho chequeos altos de los diez que llevan en el total de su lactancia y así seis de diez, nueve de diez, ocho de once guiquiro. Es decir, habitualmente nos encontramos con estas vacas que empiezan a perder su rentabilidad por tener, de acuerdo al estudio de Han, más de cinco chequeos positivos en su lactancia. Y tenemos acá un estudio brasileño muy potente también con vacas de alta producción, más de 30.000 vacas metidas en este estudio. Y nos dice que cuando las vacas también tienen un punto de corte, este estudio de 150.000 células, por lo tanto, vamos a ver aquí el efecto del recuento celular en la etapa de lactancia, ¿ya? Y vemos que siempre al principio de la lactancia, fíjense que la línea basal es cero, o sea, que son las vacas que tienen menos de 150.000 células, y después vamos viendo la primera curva de 200.000 células, luego 400.000, 500.000, hasta 750.000. Y siempre sobre la línea basal, o sea, en comparación con las vacas que no tienen infección, las pérdidas son mayores tanto en primera, segunda y tercera lactancia, al principio, ¿ya? observando también un efecto de dilución con el pic de producción, ¿ya? También se ve, al final, un aumento en las pérdidas de producción en aquellas vacas infectadas versus la comparación de las vacas que están bajo 150.000. Algunas herramientas prácticas para hacer esta valoración en la mastitis subclínica, que quiero dejarles, esta es una tabla del doctor Pedraza, colega chileno, fallecido hace unos pocos años, que fue la que utilizamos en Sanimal para calcular los costos económicos de disminución de producción, eso significa DPL, porcentaje de disminución de producción de leche, utilizamos esta tabla, el doctor Pedraza fue un investigador de línea a la platina por muchos años, profesor, investigador de corazón, y esta es la tabla que utilizamos antes de contar con el software que no es. Y también acá tienen otro ejemplo de otra tabla donde pueden estimar las pérdidas económicas en relación o el porcentaje de disminución de producción en relación al recuento celular. Esta es la tabla de referencia de Mastitis Calculator, se los recomiendo, el que pueda bajar esta aplicación, es una aplicación para bajarla en el celular, les va a permitir en cinco minutos, les va a hacer una serie de preguntas y en cinco minutos va a poder estimar cuáles son tus pérdidas económicas y esta es la referencia que utiliza para el cálculo de disminución de producción. No sé si recuerdan el estudio de Hand que decía dos millones de células alrededor de 11.6% de disminución de producción en vacas de alta producción, en vacas multíparas. Fíjense lo que nos dice la tabla de Pedraza, dos millones de células, más o menos la misma reducción de producción. Y en la referencia del Mastitis Calculator, dos millones de células que debe estar por aquí, entre 11 y 14% de disminución de producción. ¿Qué les quiero decir con esto? Las tablas están bastante cercanas y no van a tener mucha diferencia independientemente de la que utilicen para hacer este cálculo. Les recomiendo, ¿cierto? El Mastitis Calculator es una de las herramientas que nosotros usamos para tener una primera apreciación del costo Mastitis y los rebaños con los que trabajamos. Entonces, primer mensaje, primera alerta. Existen herramientas con respaldo científico para estimar las pérdidas de producción de leche que ya han incluido en los modelos todos los parámetros que interfieren en la estimación. Los que vimos al principio, parto, producción, etc. Y hay que usarlas, que sería la segunda parte del mensaje. Elija una y úsela. Es la única forma de conocer el principal costo de Mastitis en su rebaño. Conocer la disminución de producción por efecto del alto recuento celular o el recuento celular que tengan sus vacas. Bien, pasemos entonces al otro componente importante del costo Mastitis como son las Mastitis clínica y en ese sentido vamos a presentar me parece que son dos o tres papers donde les quiero compartir cómo vemos el efecto de la pérdida de producción y de los costos de Mastitis ahora hablando de Mastitis subclínica. Este es un estudio que se llama Tolerancia a la Mastitis clínica bovina costos directos indirectos y totales y adopta un término de tolerancia que fue descrito en el 2007 por VAR donde nos dice bueno que hay dos tipos de tolerancia o de resistencia a la Mastitis una directa que es en relación al efecto que tiene el patógeno sobre el tejido glandular y una indirecta que tiene que ver con la reacción del mismo huésped frente a la infección muy relacionado con el aumento del recuento celular incluso aquí que es donde pretendemos hacer el nuevo webinar se presentan posibilidades de selección genética a través de este tipo de respuestas del animal pero bueno DTU en este reporte también muy potente casi 3.800 vacas nos propone una pérdida de leche entre 0.5 y 1.1 kilos dependiendo si son primera segunda tercera lactancia durante todo el tiempo que dure el efecto de esta mastitis clínica ¿ya? ¿y cuánto dura el efecto de esta mastitis clínica? este es un estudio que se hizo bueno es el estudio el día 0 es el día donde hacemos el diagnóstico de la mastitis en la línea con cuadros vemos el recuento celular y en la línea con rombos vemos la producción de leche y vemos que ya el recuento celular empieza son chequeos semanales entonces son semanas las del eje horizontal y vemos ya que una semana antes del diagnóstico ya tenemos un primer aumento de recuento celular en el momento del diagnóstico bueno sigue subiendo y ya la producción se deprime la primera semana post diagnóstico ¿cierto? cuando en general están saliendo las mastitis en el mejor de los casos observamos la mayor respuesta de esta respuesta del huésped a través de las células somáticas y fíjense qué pasa con la producción la producción sigue deprimida incluso después de que se recupera el nivel de recuento celular sigue deprimida y hasta que logra retomar los niveles de producción que tenía antes del evento si es que llega a retomarlo se demora alrededor de ocho o nueve semanas y un kilo diario en una vaca de alta producción por nueve semanas esa es la real pérdida del caso de mastitis clínica ok un estudio de Hangesman que también asocia ¿cierto? las pérdidas de producción a la mastitis clínica un estudio sueco que nos dice que observó que la alta producción ya lo veíamos en el estudio de Hange fue predisponente para mastitis clínica y describió una disminución entre uno y ocho kilos el día del diagnóstico que es lo interesante que además de disminución de producción también observó algún impacto en los sólidos de la leche tanto en grasa como en proteínas y lo que vio vamos a ver el gráfico de la izquierda en ese gráfico lo de la izquierda son vacas primíparas y a la derecha vacas multíparas con sus respectivas curvas de leche y se marca en un punto donde fue la mastitis acá en el primer recuadro está la mastitis clínica en la primera semana luego en la octava semana en la semana 18 y finaliza en la semana 36 y vemos como las mastitis entre la primera y la octava semana es las que generan mayor pérdida económica incluso tanto en primíparas como en multíparas comprometiendo el resto de la lactancia y además fíjense también que la disminución de producción en general comienza algunos días antes incluso semanas antes del diagnóstico de mastitis y las mastitis que se van dando mientras más avanzada está la lactancia también generan pérdidas pero en aquella mastitis es posible recuperar la curva proyectada de producción para esa vaca que vio que se vio en este estudio que las principales pérdidas por mastitis clínica se daban alrededor de la semana 6 en vacas primíparas y alrededor de la semana 3 en vacas multíparas y en el gráfico de la derecha es más o menos lo mismo pero quiero mostrar también el primíparo al lado izquierdo multíparo al lado derecho el momento del diagnóstico de la mastitis clínica también primera semana octava 18 y 36 y vean como antes del diagnóstico del evento incluso 2 y 4 días antes ya empieza a bajar la producción y termina por retomarse en las mastitis que son más avanzadas la lactancia pero en las mastitis más tempranas la producción demora incluso ya sabemos 9, 10 incluso 12 semanas a veces no se recupera y no llega a retomar la curva proyectada para esa vaca estos son dos ejemplos de vacas reales de un predio de un rebaño que trabaja con nosotros en un programa Sanidad Mamaria la primera vaca la del lado izquierdo es una vaca que tiene mastitis recurrente fíjense ahí están marcados los puntos de mastitis y cómo se hace este vacío que mostrábamos en el estudio anterior en la curva de leche proyectada y es ahí donde está el principal costo de mastitis siempre se dice cuánto te cuesta mi mastitis y empezamos a sacar los costos de cuánto nos cuesta la terapia pero el real costo y el más importante ya lo sabemos y lo dicen todos los estudios toda la ciencia nos dice que el real costo está aquí o sea no nos preocupemos de cuánto vamos a gastar que eso probablemente el 1% ya lo vimos del costo total de mastitis sino que tenemos que preocuparnos de prevenir esta incidencia para prevenir la caída de leche y evitar estos espacios bajo la curva proyectada de leche ¿ya? al lado derecho la misma vaca con una mastitis alrededor de los 180 días de leche como perdimos el resto de la lactancia de esa vaca una gran cantidad de leche para terminar el análisis de la mastitis clínica quiero nombrar este estudio que es de VAR que publicado en el 2008 ya que donde se siguieron por dos años cinco lecherías de alta producción de Nueva York de entre 600 y 1200 vaca nordeña Holstein donde se usó un modelo de programación dinámica descrito por Debris en el 2006 que es un modelo que nos ayuda a mejorar la optimización de los manejos de acuerdo a ciertos parámetros un estudio muy muy interesante pero en términos de mastitis este modelo de programación nos ayuda a optimizar las decisiones de eliminación y de tratamiento ¿ya? pero en rigor ¿qué fue lo que encontró este estudio? él definió un costo de mastitis clínica de 71 dólares por vaca al año y un costo por caso de mastitis clínica de 179 dólares por caso y ese costo se segregó principalmente en disminución de producción luego mortalidad y al final el tratamiento que se lleva la segunda parte de la torta en este caso ¿ya? en este estudio fue donde se vio lo que les comentaba en un principio un importante impacto del precio de la leche o sea este valor basal de 179 dólares por caso aumenta alrededor de un 18% cuando el precio de la leche aumenta también un 20% y disminuye este costo basal de mastitis en alrededor de un 17% cuando el precio de la leche disminuye un 20% no se dieron mucho efecto cuando variaba la tasa de preñe ni el costo de reemplazo en el costo total del mastitis de un caso pero si vimos que las vacas preñadas con mastitis clínica tienen un mejor retorno económico que las vacas que tienen mastitis clínica y no han sido preñadas bueno y el patógeno ¿qué pasa con el patógeno? hemos visto que hay muchos estudios también que definen cuánto es la pérdida económica principalmente en disminución de producción hay uno de Hicali que es un estudio finlandés del año 2018 muy interesante y está este que me gusta mucho porque es muy gráfico que es una publicación del doctor Alves Debris el profesor de la Universidad de Florida pero este es un estudio que se realizó en la Universidad de Cornell que lo cita Debris en una de sus publicaciones llamada costo de la mastitis no todas las mastitis cuestan lo mismo ¿qué es lo que se observó en este estudio principalmente se observó que el 75% de los productores subestiman su costo de mastitis clínica o sea tres cuartos del total de productores y el cálculo para 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 cada mastitis por grupo de patógenos que se evaluó también consideró las pérdidas de leche el trabajo extra el riesgo de mortalidad el ritmo de concepción tratamiento etcétera con el mismo modelo de programación dinámica que vimos en el estudio anterior o sea esto está súper bien medido estadísticamente y cosa de que los valores que se obtengan de este estudio no están interferidos por estos por estos factores en este estudio se observó que durante el periodo de seguimiento hubo una incidencia de 36% al año donde la principal bacteria encontrada fue cherichia coli este 12,7 son los cultivos negativos seguido cierto por clepsiela en este caso y a todos estos grupos de patógenos considerando todos estos factores se le asignó el siguiente costo resultando la mastitis más cara aquellas producidas por agentes ambientales principalmente clepsiela que llega a casi 500 dólares un caso seguido por el cherichia coli que llega a alrededor de los 380 dólares por caso lo interesante de esta evaluación es que nos da un valor referencial para una mastitis genérica de 216 dólares por cada caso si es que no podemos adjudicar o si no hacemos la bacteriología necesaria para adjudicar cada caso de mastitis al costo que le corresponda de acuerdo a la bacteria que causó el efecto segundo mensaje entonces el costo de la mastitis clínica podemos calcularlo no es tan difícil y esa es la invitación ¿cómo podemos calcularlo? registre mediante el registro de las variables más importante lo que no es tan fácil tratamiento descarte eliminación de vaca laor veterinario etcétera son muchas cosas las que intervienen para calcular bien o basémonos en los estudios que nos dicen que un costo un caso de mastitis cuesta entre 179 de acuerdo a lo que dice Hangelmas o 220 lo que nos dice Debris en este último estudio que presentamos para calcular de forma genérica o ajuste el valor de cada mastitis al patógeno que está causando si es que tiene la posibilidad de cultivar todos los casos para finalizar quiero mostrarles un estudio de casos animal de algunos productores que trabajan con nosotros ya hace algún tiempo unos más y otros menos tiempo quiero presentarles primero cómo hemos manejado esto en este predio un predio dry lot de 370 vacas en leche más o menos permanente y cuando empezamos por allá por el año 2016 con un gran problema de mastitis clínica y subclínica que tenían que son los los costos que estamos calculando tenían un costo total al año de 70 millones de pesos que bueno para eso sirve esto aquí detrás hay todo un trabajo epidemiológico también para poder definir cuáles son los principales factores de riesgo logramos bajar el costo en un año en más de 55 millones de pesos al año en un rebaño de 370 vacas luego continuamos esta baja el año 2018 y por distintas razones los últimos dos años no hemos podido mantener este bajo costo por distintas razones el año 2020 fue bastante especial sobre todo en este campo por el tema del COVID muchos reemplazos la rutina de ordeña ahí también tuvo muchos cambios de operario etcétera pero el desafío está en volver a retomar los niveles de excelencia que tenía este campo en el año 2018 todavía tiene niveles de excelencia este campo promedia 100.000 células de estanque en el año con todas las vacas adentro pero si nos quedáramos con eso no haríamos nada y por eso es importante observar a pesar de que sigo bien en mis recuentos celulares algo está pasando que mis costos están aumentando de alguna forma el predio C que vamos a analizar lo mismo también en azul la mastitis subclínica su costo mastitis clínica en naranjo y en gris el costo total llevamos dos años trabajando en este campo que tiene alrededor de 1100 vacas en ordeña y en el primer año logramos bajar alrededor de 30 millones de pesos el costo total de mastitis principalmente trabajando sobre la mastitis subclínica un trabajo muy fuerte en rutina de ordeña y en establecer los factores de riesgo para las nuevas infecciones el predio E siempre que me bueno los dos ejemplos anteriores han sido relativamente buenos como trabajamos bien pero cuando alguien me dice que todo está bien al menos yo tiendo a no creer mucho así que para que me crean voy a mostrar también algunos resultados donde no hemos tenido tanto éxito como en este campo B que es del mismo tamaño que el A alrededor de 370 380 animales en ordeño pero desde el año 2018 hemos venido aumentando los costos de mastitis también por razones particulares del campo un campo que es positivo tuberculosis que tuvo algunos problemas reproductivos en algún momento por lo tanto no ha costado gestionar las vacas crónicas principalmente dejándolas en el rebaño más tiempo de lo que uno quisiera bueno metimos ahora en el análisis vamos a analizar tres campos de más o menos del mismo tamaño el A y el B de alrededor de 370 vacas y el E un poco más pequeño de alrededor de 280 vacas en producción y lo que vemos acá que si lugar a duda esto es costo de mastitis subclínica aquí me faltó poner en el 2021 esto es bueno está abajo en la fecha pero en este año el predio B fíjense cómo es el que más costo en mastitis subclínica tiene uno podría decir bueno el que más gasto debe tener o el que le sale la mastitis más cara bueno si analizamos los costos de mastitis clínica del 2021 en estos tres campos la situación se invierte y ya el predio B no es el que tiene el mayor costo de mastitis clínica sino que es el predio E o sea el predio más pequeño el que tiene el mayor costo en este en este ítem ¿qué quiero decir con esto? todas las realidades son distintas y por eso hay que calcular y entender dónde por dónde estoy perdiendo plata en mi rebaño si acumulamos todos los costos de mastitis de estos tres rebaños fíjense que el que tiene un mayor costo hasta hoy más de 50 millones de pesos es el rebaño más pequeño ¿ya? y además con un efecto muy potente de las mastitis clínica en cambio los otros dos campos uno tiene menos costo que el otro pero se sigue la tendencia que conversamos durante la charla que las mastitis subclínicas son las de mayor importancia ahora vamos a comparar dos campos que son un poquito más grandes dos campos que son los dos igual en términos de calidad o sea en términos de cantidad de vacas alrededor de 1100 vacas en ordeña el predio C ya les mostré algunos datos como bajamos 30 millones desde el 2019 al 2020 pero ahora en términos de mastitis subclínica fíjense es bastante irregular su comportamiento ¿ya? en cambio el predio D que lo tomamos ahora en enero de este año fíjense si bien tenía un alto costo de mastitis subclínica eso lo hemos ido reduciendo de alguna manera o al menos con tendencia a la reducción acá en mayo no está el predio C porque no hizo control lechero por lo tanto no podemos calcular eso durante ese mes y la mastitis clínica fíjense el predio D muchos problemas de mastitis clínica más casi 30 millones de pesos mensuales cuando empezamos todavía estamos muy muy alto pero también se nota una tendencia a la baja y eso es por manejo es porque convencimiento del productor y del equipo que maneja la mastitis en términos de ir mejorando la situación y si juntamos los costos de mastitis clínica subclínica bueno en el predio C que es lo normal mayor el costo de las mastitis subclínicas que las clínicas y al revés en el predio D y bueno para terminar quiero mostrarles estos agarramos los 5 predios que estamos evaluando y proyectamos el costo por vaca para poder hacerlos comparables el costo de las distintas unidades productivas independientemente del tamaño y el sistema productivo que tengan y vemos que nuestro costo proyectado para el año 2021 los distintos campos que estamos evaluando es muy muy distinto vamos desde 18 mil pesos hasta casi 70 mil pesos del costo por vaca año o sea entre 24 y 93 dólares que está más o menos dentro de los rangos que veíamos en la presentación un estudio nos decía el del 96 184 dólares pero ya estudios más actualizados nos hablan de alrededor de 70 dólares por vaca por año así que también nos dice que de alguna manera estos cálculos están bien hechos bueno porque hay ciencia detrás que lo respalda de alguna forma y fíjense cuál es el costo cuál es el rebaño que tiene un mayor costo por vaca año el rebaño más pequeño ¿ya? 93 dólares o 70 mil pesos por vaca año en este rebaño que es el más pequeño 280 vacas en ordeña más o menos ¿bien? Conclusiones existe la evidencia científica y esta es potente en relación a las pérdidas económicas y además esta evidencia científica nos entrega herramientas de estimación que son consistentes no varían mucho entre una y otra esto se sigue afinando en términos de puede evaluar porcentajes de disminución de producción como en el estudio de Hans pero ir un poquito más allá de los dos millones de células o harto más allá así que hay que utilizar esa herramienta segunda conclusión asesórese con los especialistas e implemente un programa integral de sanidad mamaria a eso nosotros le llamamos le llamamos PSM programa de sanidad mamaria que incluya el análisis económico ¿por qué? y eso tiene que ver con la última conclusión que en Sanimal pensamos que el foco del trabajo sanitario tiene que estar puesto en la rentabilidad de cada rebaño y por eso el objetivo principal de un programa de sanidad mamaria es reducir las pérdidas económicas a causa de mastitis muchas gracias por su atención antes de terminar creo que estoy un pelito pasado pero no quiero dejar de agradecer al equipo de Sanimal en especial a la doctora Macaya que también es la que nos ayuda con los cálculos de toda esta parte económica muchas gracias Jorge excelente charla y queda claro el impacto tremendo que tiene no hace ese cargo de un programa de sanidad mamaria así es la idea es poder entregar estas herramientas para que puedan utilizarlas teniendo esto controlado podemos empezar a mirar otras cosas como lo que viene a continuación que es la charla del doctor Keith Woodford titulada update derecha voz entonces ahora welcome doctor Woodford it's an honor to have you here today les quiero comunicar que va a ser a través de un video el doctor Keith está presente con nosotros pero como es en inglés vamos a presentar un video con una traducción así que hello ya entonces iniciamos el video buenos días buenas tardes y saludos desde Nueva Zelanda en este webinar unfortunately I will be speaking in English but I will update the global situation since my October 2019 presentation in Chile specific I have been asked to cover include new scientific papers changes in global markets any new tests for A2 products but first I want to summarise some key points from my 2019 presentation for those who were not there in doing so I will first say something about the history of A2 then I will say something about why the A2 issue is so important and then I will talk about what is new there was a time when all milk was A2 but then a mutation occurred in some ancient northern European cattle this was somewhere between 5,000 and 8,000 years ago this mutation affected one of the key proteins in milk called beta casein all mammal species produce beta casein in their milk it's a fundamental component of all milk for reasons that we don't fully understand even now the mutation spread and is now common in dairy cattle with northern European ancestry in the last 100 years cows with northern European ancestry have come to dominate modern dairy herds all over the world this includes chili and so just like everywhere else in the world that has a modern dairy industry there is a considerable proportion of cows in the Chilean herds that now produce A1 beta casein when they were given the names A1 and A2 we did not know which was the original form of beta casein but there is no argument the original form was A2 A1 beta casein is caused by a subsequent mutation so A1 beta casein is unique to cattle all other species even got sheep goats horses camels and all the other species we could put in there they all produce beta casein of the A2 type and that includes humans this is important the basic principles of A2 genetics all cows carry two copies of the beta casein gene a cow that has two copies of the A2 variant which in English we call an allele if a cow has two copies of the gene then that cow is said to be A2 A2 but a cow with one copy that is A1 and the other A2 is said to be A1 A2 or A2 A1 the same thing but clearly it has one copy of each and a cow with two copies of the A1 variant or allele is said to be A1 A1 now this next point is really important the A1 and the A2 alleles are co-dominant this means that if both alleles are present in the cow then the A1 A2 cow will produce a 50-50 mix of A1 and A2 vegetation that point is fundamental to understanding what we have to do to get rid of the A1 so A2 milk comes from herds in which all cows are A2 A2 we don't want any that are A1 A2 and we don't want any that are A1 A1 they all have to be A2 A2 now to try and sort of illustrate this originally all cows were A2 A2 okay but then this mutation occurs over here now we still have herds some herds that are totally A2 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 then we get A2 milk but a typical herd of cows in Chile will have a mix there will be some cows that are A2 A2 some that are A2 A1 and some that are A1 A1 so that all goes through all that beta casein goes through into what we might call ordinary milk or often called A1 milk now the proportion of A1 and A2 beta casein in ordinary milk it varies by herd it varies by country and it can vary by breed as well but the key point is that our A2 milk has to be from cows that are all A2 so starting the journey to an A2 herb first of all only use bulls or seamen that have been tested to be A2 A2 that step is essential but by itself it will not be enough it takes far too long so that's the starting point but it's not enough by itself if that is all you do and only use A2 A2 balls then the level of A1 beta casein in the milk will half with each cow generation but that's too slow it means if the starting point let's assume that in our ordinary milk 50% of the beta casein is A1 and the other 50% is A2 then after one cow generation the A1 will have been reduced to about 25% and then after another cow generation it will be down to about 12.5% so it just gets slower and lower but that's too long so what else do you have to do well you need to test all cows for their A2 status simplest way of doing this is to take a tiny sample of tissue from the ear of each cow and send this to the genetic testing laboratory the next step only select calves that are known to be A2 or perhaps I should have said A2 A2 only select calves that have the double copy of the gene if both the cow and the bull are known to be A2 A2 then the calf must also be A2 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 but if the cow is A1 A2 and the bull is A2 A2 then there's a 50% chance that the calf will be A2 A2 and a 50% chance that it will be A1 A2 so the only way to find out which it is is to test the calves at birth or soon thereafter and find which are the ones that you want as replacement in your herd so really you keep as many A2 A2 calves as possible then of course you try and cull the cows that are not A2 A2 and if necessary perhaps buy an additional cows that have been tested as A2 A2 and here in New Zealand we have a separate market now for cows that are A2 A2 and they tend to sell at a premium of several hundred dollars now embryos can also be part of the story some farmers may decide to collect embryos from cows known to be A2 A2 and transfer these embryos to other cows and I know farmers in North America that have been doing this to greatly speed up the process of A2 herd formation very powerful particularly in the early stages of the conversion when otherwise often there are not enough A2 A2 cows something else you can do to speed up the selection is using sex selected semen so you use semen which is selected for female progeny you put this over the A2 A2 cows and this way gives you more replacement once again if you're going to do this the time to do it is early on to make sure that all your replacements are A2 A2 once again I know farmers in North America who have been doing this and some farmers combine both sex selected semen and embryos and this allows them to move towards your A2 A2 herds much much quicker so there we are I'm emphasizing the importance of embryos and sex selected semen if you want to get quickly to a pure A2 herd when people start out on the journey to A2 they always want to know what is their starting point what is the proportion of cows in their herd that are A2 A2 this is something farmers always want to know at the start now the only way to do this accurately is to do a genetic test on every cow but there is a quick way to estimate the approximate proportion of each type of cow in the herd you do this by doing a beta casein test on the bulk milk in the milk tank at the end of herd milking so you only need to do the one test now the table that follows sets out this relationship if you look at the top there A2 beta casein in the milk in the blue and you can see there that I've said let's assume that the test comes out one of these figures it says that in your milk 40 50 60 70 80 90 whatever it is is a proportion of the beta casein that is A2 let's assume for example that it comes out quite low hopefully it won't be this low but in your herd it comes out at 40 percent then using some principles of what we call Mendelian genetics we can estimate that this probably means you only have about 16 percent of your herd that is A2 A2 you will have 48 percent that is A1 A2 and you'll have 36 percent that are A1 A1 so that means it's quite a long journey but if by chance it comes out at 50 percent beta casein in the milk aha then this probably means that your proportions are of the order of 25 percent 50 percent and 25 percent and here we are for higher levels here 60 70 80 90 and 100 it would be marvelous if it came out at 100 but it won't because that would mean all your cows were already A2 A2 but if for example it comes out even at just 60 percent aha then it looks like a little bit more than a third 36 percent will be A2 A2 48 percent A1 A2 and 16 percent A1 A1 now some of you might be lucky that you give figures like this or this but most of you won't be that high you'll be further down somewhere around this level could be as low as there but more likely this level or this level so this just tells you how long the journey is going to be getting across to an A2 herd remember it's only to get an initial estimate accuracy you must test the genetics of each cow and another word of caution the table is based on Mendelian genetics once you have purposefully been using A2 A2 bull for several years the calculation principles and hence the relationships between A2 beta casein in the milk and the proportion of A2 cows will change so this is what you can do at the start that's all it is just something you can do at the start to tell you roughly how big a journey you've got to go on but then you've just got to go ahead and test your cows New Zealand this is now very simple it's done all of the time in fact our main genetic testing laboratory when they are doing any testing for any reason at all then just as an extra they will measure the A1 A2 status it's so easy for them to do when they are doing other genetic testing okay let's move on now to why is A1 versus A2 beta casein so important as I said before beta casein is a type of protein that is present in the milk of all species here's a little bit just slightly technical but of general interest the beta casein protein contains 209 amino acids all stuck together it's just one of these 209 amino acids that is different between A1 and A2 beta casein but it affects the way the protein digests in A1 beta casein peptide or fragment breaks off during digestion that fragment is called beta casein morphine 7 or BCM 7 for short hand and it has opioid properties that's even built into the name so casein morphine means casein from casein morphine morphine like this opioid fragment is not released under normal digestion with A2 beta casein we can play around in the laboratory and do fancy things to cause it to break off with A2 milk as well but that doesn't normally happen so here it is just illustrated what it looks like top there we've got A2 beta casein don't worry too much about the individual names but these are the amino acids from number 60 to 67 and the key thing is that these ones at the start here are what gives it the opioid properties and the other very interesting characteristic is all of these proleines here which mean that the fragment the peptide is very tightly bound very hard to break it down and here we've got another proline here which means that this sequence hangs together but an A1 beta casein we've got a different amino acid here here different amino acid at position 67 called histidine it's a weak bond and so what happens is the beta casein morphine breaks off this is what we get with A1 beta casein and this is the fragment that breaks off on digestion and has the strong opioid properties why is this important well to start with there's no argument at all that BCM7 has opioid properties it's a fact and that's why it's built into the name of the fragment we know that BCM7 has direct effects on digestion including slowing down the passage of food through the system so this allows all sorts of things to happen because the food is passing through more slowly we know that BCM7 also causes inflammation and this can occur in many organs of the body if see I put in bold type there the if because it doesn't always get through into the circulatory system but if it can get through into the circulatory system it then attaches to what we call mu opioid receptors and these mu opioid receptors are present in all major organs of the body now the next slide contains a diagram about this and an associated perspective that's new I didn't say anything about this in 2019 because it's a new insight here we have the mu opioid locations in the human body and you can see that it doesn't really matter which organ we're talking about we now know that there are new opioid receptors there to which the BCM7 will be attracted a whole list of organs there lungs heart brain kidneys liver peripheral organs the joints the muscles the tendons the intestines the pancreas as I say the heart the nose the throat the chest the lungs well the list just goes on and on the known locations of new opioid receptors keeps increasing we couldn't have drawn this diagram 10 or 15 years ago because we hadn't actually figured out that the new opioid receptors were just about everywhere they're also present in T cells within the immune system which means that the BCM7 has the potential I didn't say it's always going to happen but it has the potential to mess up the immune system wherever the BCM7 goes it's likely to have effects at least in some people depending on their individual genetics and this is what explains why the effects of A1 milk and A1 beta casein can be so diverse people have said to me over the years this is impossible how could it be that A1 beta casein affects so many different organs well this provides a lot of the answer the BCM7 because it has mu opioid properties is attracted to what we call mu opioid receptors and these are present all over the body this knowledge about mu opioid receptors being so diverse has been coming together over the last 10 years from work by scientists studying opioid drugs like heroin and fentanyl that's where the scientists have been working not necessarily relating to BCM7 but the opioid drugs heroin and fentanyl and they've been looking at which organs are those drugs attracted to and the simple answer is they can go almost anywhere and of course it's the same story for BCM7 but nobody has previously linked this existing and developing knowledge of mu opioid receptors being present throughout the human body as being an explanation why the effects of BCM7 can also be so diverse within human organs I currently have a paper in the final stages of review for an international journal of public health laying this out now what are some conditions with evidential links to A1 beta casein and BCM7 type 1 diabetes this is really where it all started 20 years ago when it was found that there are remarkable links at population levels between A1 beta casein consumption and the type 1 diabetes then this heart disease there are similar remarkable relationships at the population level the populations that have high levels of heart disease are the same populations that have high intake of A1 beta casein there's a whole range of psychological conditions if BCM7 enters the circulatory system it transfers very quickly to the brain what I've said there is if it enters the circulatory system and we know that there are now in many people situations where that can occur we have a barrier in the intestine which helps prevent the BCM7 getting through but that barrier doesn't always work that's where things start now as well as diabetes heart disease and a range of psychological conditions we've also got very strong suspicions that A1 beta casein and BCM7 are linked to a broad range of auto immune conditions I'll talk some more about that I've also written in detail about these conditions at my own site so there's a lot more information there than what I can talk about today so I encourage people to go to that website where I write about many topics there but there's a category there on A1 and A2 milk now I said there's a remarkable relationship for type 1 diabetes there's a graph which has come from the New Zealand Medical Journal this was one of the bits of information that really set things going and where the controversy around A1 and A2 some people saying okay we've got to get rid of A1 and of course a lot of other people related to the existing dairy industry pretty hostile to that idea now unfortunately Chile's not on that list of countries because they were OECD countries for which information was available but the big message is very clear you get a lot more type 1 diabetes in countries where the intake of A1 beta casein is high it's not just milk if we did put up a graph with milk it would be much weaker where the graph becomes really impressive is when you take account of the different amounts of A1 beta casein in different places around the world and then you see this relationship becomes incredibly tight same sort of relationship for heart disease this comes from a paper by Corin McLachlan in a journal medical hypothesis of course this was just the start we've now got a lot more evidence in relation to both type 1 diabetes and heart disease but these graphs set the scene now we understand a lot more about the mechanisms by which it's happening understanding something about autoimmune conditions is pretty important altogether there's about 200 autoimmune health conditions these are the conditions where the body actually harms itself I'm going to tell you a little bit about that first of all I've said here again a key issue is whether or not BCM7 can get through the intestinal barrier into the blood system for a while people said oh no this can't happen the evidence is now very very clear it undoubtedly occurs with some people not necessarily everyone but the intestinal barrier is not adequate in a lot of people and so the nasty BCM7 can get through once it gets into the blood system then BCM7 will be attracted to various organs in the body where it attaches to the new opioid receptors this is where this new knowledge about these new opioid receptors being almost everywhere is so important in explaining why the BCM7 is attracted to so many different organs two things can happen the first one is that it simply causes inflammation the science on that is clear BCM7 is inflammatory the other effect which I find really interesting is that the BCM7 blocks the normal what we call endorphin which are the internal signaling mechanisms the nature intended for these new opioid receptors there's a very good reason why we have new opioid receptors throughout the body when these things happen in evolution it's not by chance there's a purpose there for the new opioid receptors and it's part of the body's internal signaling mechanisms from the to the brain through all the different tissues making the biochemical processes work within the human body BCM7 comes along just like fentanyl or heroin and it attaches to these opioid receptors and it stops them doing what they were designed to do now with heroin and fentanyl the big advantage is that it stops the pain messaging sure that's why we use those drugs within medicine but there's all sorts of other effects as well they mess up the body's internal messaging system and this is the point where the immune system comes into play the immune system reacts to these effects and it creates antibodies to destroy the invader to destroy the new opioid which is attaching to the receptors and blocking other things from happening when the body attacks the invader sometimes it makes mistakes it finds other sequences of amino acids that look a bit like this BCM7 they're not the same but they're close enough that the body gets confused and it attacks those now when this happens with the military we call it friendly fire when an army accidentally attacks part of its own organisation now it's individual genetics that will determine if and where the friendly fire strikes but at this point all the preconditions have been met for one or more autoimmune conditions this is why there are so many potential inflammatory and autoimmune conditions and why this is associated with A1 beta casein and BCM7 if you go to mainstream medicine they'll tell you that autoimmune conditions have no accepted cause indeed their cause is one of the mysteries of modern medicine and one of the frontiers of human health and public health private health is trying to understand these autoimmune conditions when a body attacks itself now no one's saying that BCM7 is necessarily the only cause but we what we are saying is it has to be considered as a prime candidate for many of these mysterious autoimmune conditions now let's move on to some new science very interesting paper from a team of well-respected scientists Penn State University in the USA who have been looking at digestive effects of A1 beta casein their paper is published in a journal called nutrients I also have published in that journal at times this paper is available open access that means anyone can go and get it there's no pay award all you have to do is click on that link there and it will take you to the paper I wrote out here the title it's a long title but it captures the essential message of what they said so milk containing A2 beta casein only in other words pure A2 milk taken just as once as a single meal causes fewer symptoms of lactose intolerance than milk containing a mix of A1 and A2 beta casein and this is in subjects who suffer from lactose subjects by people we mean that by people who suffer from lactose maldigestion and intolerance this was a randomized double blind crossover trial and that simply says that it passes all the requirements of the best possible scientific protocols so why is that paper important well there had been prior evidence from China that people with lactose intolerance in other words they have insufficiency of lactase enzyme they have left symptoms when they drink A2 rather than A1 milk but many people felt that there needed to be confirmation of this from researchers in the world there was quite a lot of skepticism some of the skepticism was because we know that A2 milk contains the same amount of lactose as A1 milk so skeptics said how could these differences in the effects be true given that they both have the same amount of lactose and it is actually a lactose problem that we're talking about well the simple answer is that there is an interaction between lactose maldigestion and the presence of A1 B2KC you solve one problem and you also reduce the other problem so in a way the paper from Penn State University isn't really new information but it provides a huge amount of support for the prior information which had come out of three separate trials undertaken in China so it's given a lot more credibility to this given the situation now that we've got the confirmation it's worth having another look at those scientific trials which also I might add were very well done three papers and here are the links so once again I've given you the if anybody wants to go away and have a look at these papers you can get them straight away by clicking on those links they're not easy for non-scientists to read I have also written about them at my own website so once again for a more friendly version which doesn't use as many big scientific words you'll find it there at that link which is my own website and what did if I summarise the key messages of those things what were they A1 milk containing the mix of A1 and A2 beta casein moves through the digestion system much more slowly than A2 milk very clear and what this means is that if you're going to have any lactose problems as one example in which case you're susceptible to fermentation of the lactose causing stomach problems they're going to be worse with the A1 milk than the A2 beta casein really important those studies demonstrated that the A1 milk causes gut inflammation and they showed that by putting little cameras down through the digestive system which eventually popped out the other end took pictures as they went through and they could see the internal inflammation they found that A1 milk has increased in tolerance issues compared to the A2 milk so people actually felt worse they didn't know which milk they were taking because the trials involved the same people first taking one milk then a few weeks later they would be on a diet with the other milk but people didn't know which one was which that they were on at each stage some were on A1 first some were on A2 first and then it swapped around and this is really important the children this is both children and adults consuming A1 milk had slower reaction times to stimuli and with making more errors in computer based testing so what this tells us is that the BCM7 gets through the digestive system gets through into the circulatory system we know then that it goes straight to the brain loves the brain and it will slow down your intellectual performance or your ability in this case which they could measure easily reaction times so when children and adults were reacting to stimuli coming up on the computer and they had to react to them slower and made more errors when they had been drinking milk with A1 in it they call this Chinese trials but this part of the work was actually done by a scientist from Australia and one of the Australian universities we also know that A1 milk causes changes in the microbiota the bacteria that live within your gut system and we can measure when you collect samples of the poo and you look at what are the fatty acids in there that they're different when people have been on one than the other there's a further paper from the USA using blood collected from one of the Chinese studies samples were then sent to the United States what did they find well once again I've tried to give a direct quote here and then I'll explain what it means so it says that the current human study that they're reporting on demonstrates that consumption of milk containing only A2 beta casein was associated with a greater increase in plasma glutathione concentrations compared with the consumption of milk containing both beta casein types thus milk containing only A2 beta casein not A1 has the potential to promote the production of the antioxidant glutathione in humans now you can find that paper too if you click on that but it's written for scientists so here's my interpretation in non-scientific everyday language A2 milk has antioxidant properties with antioxidants being well understood as being relevant to a range of health conditions we've all heard of antioxidants and the importance of them well A2's got them as well so this is pretty interesting because all the time in this talk I've been talking about why A1 beta casein is bad but here's some information that A2 beta casein is actually good here's another new paper demonstrating that A1 beta casein increases susceptibility for asthma and lung conditions there it is oh published by Nature so this has gone through into one of the really top journals once again the paper itself is technical as with so many scientific papers it's not easy reading for non scientists and once again here's my interpretation of that paper the article at my own website don't have time to go through it in detail here but you can all get to it at my website the key message there is that drinking A1 beta casein doesn't necessarily cause asthma directly but it sets up the conditions making people more susceptible so it's the environment creates the environment so it increases the risk when you take the trigger accidentally the asthma trigger is fired it increases the risk of that happening now to move on what's happening in the market well A2 Milk is steadily moving from a single brand to a category with many brands in my local supermarket here in Christchurch New Zealand I now have a choice of four different brands of A2 Milk coming from four different companies there's the Fonterra brand there's one from a company called Thresher Valley there's another one called Lewis Road just the other day when I was in the supermarket I saw aha there's another one Aunt Jean I can also now purchase A2 ice cream at my supermarket and that's what we now have in our refrigerator or freezer here at home there's several different flavors there of A2 ice cream in my freezer there's at least three brands of A2 infant formula available here in New Zealand the A2 milk company has got one A2 platinum there's a new company which has come out with a new brand called Haven and the big international company Danone they have an A2 infant formula available here in New Zealand and there's at least three of those brands possibly more also available in Australia in China there are now at least four brands of A2 infant formula now this is a photo which my wife has taken and organized for me showing two brands of A2 milk in my local supermarket and these are the ones we often have in our refrigerator although I'm now going to try the other brands as well which have just become available and there's A2 ice cream once again it's a photo of ice cream which is currently sitting in my freezer in the United States the A2 milk company now sells its milk in more than 20,000 USA supermarkets there are multiple niche brands of A2 milk available including organic A2 and those of you who heard me speak back in 2019 when I was in Chile I showed some photos of several of those niche brands this is really interesting because this certainly was not available back in 2019 here are four brands of A2 infant formula available in the United States infamil similac gerber and nature nature's one the things are happening particularly in the infant formula field people are recognizing the big companies are all recognizing the need to have A2 infant formula available in Europe much slower much slower but in time it will happen so GABA now produces an A2 infant formula in Germany there may be others that I don't know about but Europe has been slower we haven't got the message out there quite as successfully so far milk tests I've been asked to talk about that how do we actually test the milk for purity of A2 milk I have to be a little careful here because I don't have the technical expertise in relation to the detailed testing procedures that needs a detailed biochemistry knowledge that I don't hold but what I do know is that there is a range of tests that can be used for testing milk products some of them are only accurate within about 1% so you have to be a little cautious if the test shows a level of A1 beta casein bulk milk sample less than 1% then the milk may actually really be pure A2 but other tests may be even more accurate here in New Zealand the way we do it is first of all the farmer has the data from the laboratory showing the genetic data showing that all his cows have been tested as being A2 A2 then what happens is that the companies they test the bulk milk from each farm they may not do it every day but they do it regularly to make sure that there's no evidence there suggesting there's some A1 cows if there are any A1 cows got in well if this looks what's happened then we go back and we test the milk of each individual cow and that's pretty easy because the individual cow it's either got to be 100% A2 50% A2 or nothing all A1 so we have these QA processes in place but the details are a field for experts and I'm not one of those experts when it comes to the detailed biochemistry but here are two relevant links for milk tests here's a scientific paper once again open access which talks about some of these milk tests for A2 and here's another paper here which is talking about this is not really a scientific paper this one it's the general public talking about the testing procedures but that's just a start so there we are as I said it's easy to test for the individual cow a little bit more tricky to make sure we haven't got very low contamination in the final product but it can be done and it is regularly done so what I'm saying is I'm not the expert but if there's anybody there who needs help in finding an expert then I can probably put you on the track just send me an email so that's all from me what I hope is that I've given you enough information to make you think yes if you're a farmer I really do need to get on with the journey of converting my herd to A2 and if you're a consumer then I hope you will give some thought to gosh it would be good if I could move towards only drinking A2 dairy products that's what I do all of my dairy consumption essentially is A2 and I do it simply for health reasons so I now wish you great success in your A2 milk endeavours and it's farewell from me at least for the meantime buenos tardes y hasta que nos volvamos a encontrar thank you very much kid muy interesting very interesting all well you say y bueno ahora estos productos están en varias partes del mundo pero nosotros en américa latina estamos yo creo que bastante atrasados y aquí hay un pinero un pinero que es roberto yang que es un productor de brasil el cual yo creo que es uno si no es el primero está entre los primeros que tienen productos disponibles en el mercado ahora vamos con la charla de roberto yang buenas noches a todos muchas gracias por estar acá me perdone por el portugual se dice que se puede escuchar pero hay unas palabras de portugués que no existen en español lo mismo es opuesto entonces me perdone por esto yo voy a compartir mi pantalla bueno estamos en brasil estado de san pablo una empresa que produce leche desde 1945 estamos acá entonces 76 años en producción de leche acá unos dados 45 estamos en san pablo en descalvado 5 mil animales totales de gado volando 1800 vacas en lactancia hoy día producimos 67 mil litros por día y tenemos otras actividades entonces naranja pollos ganadas de port de agricultura entonces tenemos más de 200 personas trabajando acá citricultura naranja es una cosa importante porque la tasa de cambio es el mayor desafío de Brasil entonces naranjas son vendidas en dólares leche en reales en el mercado doméstico todos los costos de leche son en dólares mayoría de los costos de naranjas son en reales porque son manos de obra y todo eso entonces es una áncora candial que utilizamos con naranja ganado de corte es una reserva de valor importante acá en Brasil en muchas áreas de pastura en el centro oeste de Brasil de cuaria de leche tenemos estos activos biológicos y podemos hacer lo que queremos con esto nosotros optamos por tener todo confinado con la busca de eficiencia por hectare producción por hectare hacemos genética de punta para venta hacemos también verticalización de la producción un buen manejo de influentes de ganado lechero como vertigación esto es lo que optamos por hacer con la leche entonces tenemos hoy día 40 mil litros de leche por hectare año este es un objetivo para ganar de eficiencia por hectare sin impacto ambiental hacemos vaquillonas para venta hacemos para nosotros acá como son las instalaciones con túneles de vento o free stall abertos hacemos toda la foraje que necesitamos con ganado o lando esto es una situación que nos gusta vacas deitadas rumiando o poniendo la ordeña central principal una sola y ahí todo lo que se pasa después de esto tiene a ver con trazabilidad trazabilidad es muy importante para nosotros porque con la verticalización hacemos cosas que otras industrias no tienen capacidad de hacer porque no tienen la trazabilidad trazabilidad es la palabra más importante que tenemos cuando hacemos todo el proceso y controlamos todo el proceso desde la semilla que compramos hasta el producto envasado para consumidores entonces el cristal como hacemos acá hacemos limpieza con flushing con fertilización después compostaje de toda la parte sólida que se saca de los efluentes hacemos fertilización del campo maíz ensilaje hacemos mucha fertilización en pibos centrales con forajeras tropicales forajeras de invierno esto es tifton una forajera de verano que tiene más de 20 años solamente con la fertilización que se saca de los efluentes acá la mistura completa como hacemos esto es un gráfico de producción como hacemos desde 1979 con una base 100 el crecimiento hasta 2020 es 10 veces 1000% en el rojo por la secundaria se ve la producción por hectare empezó menos de 5000 litros por hectare y hoy día más de 40.000 litros por hectare entonces el histórico de producción de la finta principalmente cuando hay ganos muy importantes de productividad en la agricultura que hacemos la foraje acá datos verdaderos de financieros de facturación de costo de margen libre de litros de leche acá somos mi padre mi hermano estamos juntos acá ahora con mis hijas por afuera de la portera con la trademark que tenemos leche A2 esto es lo que hacemos hoy es un producto A2 A2 100% acá en Brasil solamente de vacas a 2 A2 empezamos en 2007 con esta marca leche con productos frescos saudables con la tecnología de local produce it for local families hacemos bajos procesamientos todo fresco pasteurizado acá lo que hacíamos en 2007 y ahora 2018 con una nueva comunicación con el trabajo de mis hijas en 2016 después de 2015 cuando se cayó la patente de A2 New from New Zealand pues comenzamos a hacer la separación de lacas A2 a2 con DNA hacemos todo en Estados Unidos con Clarified separamos hoy día también hacemos 100% de las terneras en 2018 empezamos muy fuertemente con embriones con sexados con fertilización en litro para bajar a1 y a1 a2 hoy día tenemos como 90% de hembras nacidas acá 100% de nuestro rebaño de nuestro ganado joven es A2 a2 ahora y empezamos a nos comunicar con los consumidores usando estampas usando certificaciones de tercera parte en la embalaje entonces tenemos bajas A2 a2 logística reversa esto es una de Israel BDK para comunidad judía judaica tenemos también bienestar animal certificación de New Zealand y un celo verde de estado de San Pablo de buenas prácticas socioambientales hoy día tenemos manteca A2 A2 café con leche helado A2 a2 dulce de leche fermentado yogur cuajadas crema de leche fresca leche integral descremado entonces toda nuestra línea tenemos muchos premios acá en Brasil con esto premio de embalaje de embalaje de producción de A2 a2 de innovación acá abajo tenemos un premio internacional en España que hay recibido de Reina Sofía por compañía MAFRE buena práctica mundial agroindustrial por la leche a2 a2 acá nuestros productos en punto de ventas cada vez más creciendo haciendo suceso con la persona un feedback muy gratificante de gente que no tomaba más leche que tomaba leches vegetales soya y ahora tienen están muy gratos por poder volver a tomar leche aquí nuestra línea nuestra comunicación como hacemos tenemos queso queso brasileño que yo ofrezco como se dice queso mimes dulce de leche manteiga toda la línea que tenemos acá nuestras comunicaciones entonces nuestras conclusiones tenemos nuestro mayor custo es el custo de oportunidad inclusive la sucesión en la finja sucesión es un asunto importante porque los trabajos de muchos ya nos pueden desaparecer si no hay una buena sucesión nosotros tenemos nuestras hijas trabajando con nosotros pero siempre tenemos que se afastarse de las ciencias agrarias que tuviesen una visión más amplia de todo y volvieron para hacer este trabajo adicionando valor a la marca después de la portera de la finja intensificación de producción por área debe ser un compromiso con la sociedad y con el medio ambiente tenemos una ecuación difícil para el futuro para la humanidad que son agua y tierra restrictas que tenemos a población creciente tenemos que producir más que hectáreas sin impacto ambiental lo que hacemos acá el resultado depende de variables cabe a nos decidir cuáles son las prioritarias innovar para agregar valor debe siempre estar en nuestro radar modelo de producción no es prioritario pero si tenemos que tener buena producción por hectárea yo tengo 10 minutos estoy finalizando con 10 minutos agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes y por disposición muchas gracias 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 roberto importantísimo el trabajo y lo que han logrado en tu finca los felicito increíble va a costar seguirlos muchas gracias damos gracias a todos los expositores y ahora vamos a entrar entonces al ciclo de preguntas y tenemos varias entonces me parece que vamos a comenzar por jorge es una pregunta que la realizo yo directamente gracias jorge mario fernández pregunta es 150.000 células el corte entre una vaca sana y otra enferma bueno hay distintos los investigadores utilizan distintos puntos de corte yo diría que en general la la el el acuerdo en el internacional es que utilizamos un punto de corte de 200.000 células para vacas y 150.000 células para vacas de primer parto y 200 para multíparas hay ojo con confundirse que hay muchos estudios que hablan de los puntos de corte que hablé yo de 50.000 hacia arriba o de 100.000 hacia arriba y en general tienen que ver con los niveles de recuento de células somáticas donde todavía hay disminución de producción no necesariamente son vacas infectadas y ahí está un poco la discusión son 100.000 son 150 son 200.000 sabemos que mayor a 200.000 si estamos lo más probable frente a la infección y entre 100 y 200.000 se puede estar estableciendo una infección o puede estar revirtiéndose una infección ojo con eso que a los 100.000 células tenemos disminución de producción pero no necesariamente las vacas están infectadas yo me quedo con el punto de corte de 150.000 para primíparas y 200.000 para multíparas gracias hola 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 keith glad to hear you again always with that with the same passion that you you show us a couple of years ago in the congress in chile and there are several questions for you but obviously the most common question is what would be the cost of testing a female for a for a2 adels well typically in new zealand if you are testing your cows for some other purpose then you then you can get the a2 test for gosh i might get the exact figure wrong but it would be something like five or ten dollars and typically what happens if you're working with a company that produces a2 milk then they will pay that test all i can really say is it's a very simple genetic test similarly the milk test is very simple but i would probably suggest to people to first of all get an approximate figure using a bulk milk test and then you can work out for yourself using a laboratory in chile or in argentina wherever precisely what the cost will be but it's not a big cost okay well what it says is that explicando the case of Nueva Zelanda the test specific for to have the confirm if a vaca is porting between the alels a2 oscilla between 5 and 10 dollars is the test specific for to 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 look for the characteristics of beta case there are many producers que están haciendo el test completo para ver valores genómicos generales pero que el test específico de la 2 a2 oscilla entre 5 y 10 dólares que muchas veces este costo es absorbido por la propia empresa que compra la leche porque es la interesada en conseguir leche a2 a2 pura pero que él personalmente recomienda el uso de los de los test en leche que si bien no son 100% específicos si pueden dar una idea de cuál es el nivel de porcentaje de población o sea la incidencia de alelo a1 que puede haber la leche y a partir de ahí tomar medidas más específicas obviamente esto es Nueva Zelandia en distintos países distintos laboratorios como puede haber en Chile o en Argentina podrían tener diferentes costos gracias gracias Horacio una una pregunta para para Roberto ¿quién ofrece en Brasil el sello a2 Roberto? una vez más Roberto por favor ¿quién Roberto? ¿quién ofrece en Brasil el sello a2 ¿quién lo lo certifica? hay una certificación en Brasil de tercera parte por una compañía que se llama Beba más leche que tiene una parcería con Genesis Group una certificadora internacional que hay mucho en el sistema de certificación de leche a2 en Brasil gracias Horacio otra vez ¿qué otra pregunta que es muy popular es ¿cuál sería la incidencia de la A1 alel según diferentes breeds ¿cuál son más más de la A2 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 There are some small breeds that have smaller numbers of cattle less common breeds such as Blythia which will be very high typically over 90% but my big message is that you can convert to A2 regardless of your breed for people like Roberto I can see by the cattle there those white hump cattle that he has had that he will be very he would have been very high in A2 for those animals that have Indian ancestry within them but the big message is that you can convert to A2 regardless of your breed okay what is the race with the race with the A2 A2 is the Jersey and there other races of minor population like the Fleg V that also has a increase of 90% pero que el mensaje importante de este webinar de esta presentación es que uno puede hacer la selección de leche A2 a2 independientemente de la raza donde trabaja de hecho viendo el video de la granja de Roberto claramente se ve que es una población de vacas blanco y negras donde haciendo selección genética con presión de selección genética y utilizando genética A2 A2 han logrado purificar su su población y contar con una altísima incidencia de vacas A2 A2 nuevamente que el mensaje importante es que no depende de la raza sino del criterio de selección o de la intensidad de selección purgando el alelo a uno gracias otra pregunta para Jorge relacionada con la primera si el corte que se establece arbitrariamente tiene alguna relación con el estado de la lactancia no es el mismo corte para cualquier etapa de la lactancia Roberto gracias Roberto me preguntan y esta me hicieron la pregunta está hecha en portugués si estás utilizando algún componente de las naranjas en alimentar tus animales si utilizamos pulpa cítrica que es un buen substituto para el maíz es importante para nosotros porque tenemos un limite de almidón entonces pectina genera una fuente de energía muy interesante para ganado con ganado gracias Horacio yes case another question es there are some people that has intolerance to lactose on on cow's milk but however they don't have that intolerance on goat milk is there any link between these two milks and is should we think that is in fact the intolerance to lactose is an allergic reaction to A1 beta cancine instead of intolerance to lactose yes this is the big message coming out of that study from Penn State University that I referred to that often when you think you're intolerant to lactose A1 beta casein is part or a big part of that story and if someone can digest goat milk goat milk also contains lactose so whereas goat milk does not contain A1 beta casein so there's a very good chance those people will be able to drink A2 cow's milk he said that is the message that gave the study made by Pennsylvania where it begins to differ or to understand that what we call intolerance lactose is in reality a response alérgica or a reacción del organismo to beta casein morfina 7 and a very good example is the of the of 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 the 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 because the people who don't tolerate or have intolerance to lactose in the leche of vaca and have problems with the leche of cabbage the reality is that the leche of cabbage has lactose also what there is incidencia of alelo A1 in the leche of cabbage no hay leche A1 in the cabbage por eso es otro indicador que en realidad tendremos que pensarlo más como una intolerancia lactosa sino una incompatibilidad con la leche A1 gracias Jorge una pregunta relacionada con una vacuna y me interesaría que la entrelazáramos con nuestro próximo ciclo y última charla que vamos a hacer en octubre con la inmunidad existen vacunas efectivas para la mastitis y sobre qué patógenos actúan si hay estudios de vacunación no contra todos los patógenos principalmente se han desarrollado dos vacunas una es la más conocida contra cherichia coli la cepa j5 y últimamente también incluso a nivel comercial se han patentado algunas vacunas contra estafilococcus aureus la respuesta a ambas vacunas es diversa es media controversial ahora que estamos muy de moda con el covid podemos hablar de la eficacia de las vacunas a nivel de evitar la infección la vacuna de estafilococcus aureus tendría una eficacia de alrededor de un 35 un 40 por ciento no más que eso y en la vacuna de cherichia coli finalmente la reducción o la eficacia en prevenir la infección es muy baja pero si previene la gravedad de los síntomas de las mastitis por coli esas son las dos vacunas que están más desarrolladas contra esos dos patógenos no hay una vacuna general para cualquier mastitis digamos siguen siendo el manejo y la prevención el principal modo de prevenir la enfermedad ya gracias Roberto destaca tu empresa como muy innovadora muy siempre generando productos novedosos entonces la pregunta es ¿por qué se motivaron ustedes en llegar a producir leche a voz? porque nosotros siempre buscamos nichos de mercado para consumidores diferenciados que buscan una diferenciación entonces leche tubo A en Brasil es una leche con baja carga bacteriana porque la industria es al lado de la ordeña en la finca entonces tenemos carga bacteriana baja podemos segregar vacas con baja células aromáticas podemos hacer el producto muy fresco entonces el producto del día llega al consumidor y lo mismo día a la noche hay que seguir con la ciudad más lejos entonces tenemos mucha alta calidad hacemos un producto fresco pasteurizado con 18 días de variedad en Brasil un desafío de cadena de frío importante entonces hacemos especialidades A2 es una cosa que va muy bien con esto porque hay una funcionalidad hay una funcionalidad de salud para personas que no pueden tomar leche entonces hay un público que nos llamó la atención que es cuando se ve en literatura en ciencia en los libros se ve la intolerancia a lactose es 3 a 4 por ciento de población y cuando se ve en el mercado la población es 30 a 40 por ciento que se vienen se dicen intolerantes entonces la mayoría de las personas cuando pasan a tomar leche a 2 no tienen problemas ninguno con la clase solamente el DCN hay un gran mercado ahora eso especialmente de niños esto que se pasó en China es muy importante porque China cuando pasó a hacer las fórmulas inventives hay una cosa muy singela que se pasó porque hay una transición de la madre cuando el niño pasa a fórmulas inventives como la madre que es con leche a 1 que si es leche a 2 no funcionen los problemas intestinales de llorar a la noche lo que se pasa normalmente es que este niño va a un pediatra al médico y en 2 o 3 años no está más tomando leche no vele más leche entonces cuando es a 2 todo esto se pasa muy más tranquilo para el niño que está saliendo del pecho de la madre para el fórmula infantil es una gran oportunidad que tiene el mercado de leche muy bien gracias gracias Roberto Horacio bueno Keith una de las preguntas es en cada país del mundo y en diferentes niveles hay diferentes organizaciones que están empujando a consumidores contra la consumión ¿crees que que promocionando la leche y los beneficios de leche pueden overcome esta tendencia? sí creo que puede contribuir a esa tendencia de la leche probablemente dos razones por la leche de leche El mayor es probablemente porque de las preocupaciones de salud Pero en algunos países, incluyendo New Zealand Algunos urbanos no tienen la vida porque de la ambiente Yo soy un gran supporter de la salud Pero creo que debe ser A2 Bueno, la pregunta era si en muchos países hay un crecimiento de tendencias contrarias al consumo de leche Organizaciones que promueven que no se consuma leche Y si la posibilidad de promover la leche A2 podría revertir un poco esa tendencia Que dice que hay dos factores que hoy alteran al mercado O generan controversia en el mercado Por un lado, es lo que tiene que ver con problemas de salud Que en eso sí es donde la leche A2 obviamente puede ayudar Pero también hay en muchos países, incluyendo fuertemente en Nueva Zelandia Una tendencia de las tribus urbanas Que ven en la lechería un enorme riesgo medioambiental Y que él personalmente es un gran defensor del consumo de leche Pero de leche A2 Gracias, Jorge Algo relacionado respecto con la acidosis metabólica subclínica Y la baja producción que genera ¿Tiene algún efecto sobre el corteo de las células somáticas? Se ha visto en cualquier enfermedad inflamatoria De alguna manera que hay cierta depresión de la respuesta Hay cierta depresión de la respuesta Lo que deja a las vacas de alguna forma un poco desprotegidas Cuando están enfrentadas a otro tipo de proceso inflamatorio Llámese acidosis, cogera, ese tipo No tengo la respuesta específica para acidosis subclínica Para el síndrome de Zara Pero eso es lo que puedo contestar Si hay una depresión de la respuesta inflamatoria Cuando la vaca se enfrenta a otro tipo de Es la glándula mamaria cuando está enfrentada a otro tipo de inflamación Horacio, ¿con qué? Bueno, la última pregunta sería Una vez que la vaca esté testada como A2A2 ¿No tiene que ser retestada? ¿Hay alguna oportunidad que pueda cambiar su estatus O convertir una A1? No, once a cow has been determined as being A2A2 That cow will always be A2 If supposedly she changes her status That is because a mistake was made At the time of testing That should not occur La pregunta era si un animal que ya fue testeado Como A2A2 si puede cambiar Si puede volverse A1 Él dice que de ninguna forma Una vez que el animal está testeado Ese estatus no debería cambiar Lo que sí es si un animal se retestea Y resulta que es A1 O que tiene al menos un alelo A1 Es porque ha habido un error en el anterior O sea, pero de ninguna forma El animal puede cambiar Digamos el alelo Ya, muchas gracias Horacio Yo creo que estamos llegando al fin Tenemos muchas preguntas Pero vamos a tener que responderlas Por correo No sé qué les parece Horacio O querías revisar alguna otra Aquí De las que yo he recibido Están todas Creo que es muy importante remarcar La predisposición de Keif Y la pasión que tiene por este tema Ya nos había mostrado hace dos años Cuando visitó Chile Y creo que ha sido tremendamente útil La actualización que ha dado Con los nuevos estudios Donde se confirma cada vez más Digamos, los efectos que se veían O que se empezaban a visorar En el consumo de la leche A1 Y si me permitís un comentario Es que hoy en día A nivel de oferta de genética Ha aumentado considerablemente La población de sementales A2-A2 En todas las razas Porque decididamente Por un lado Quien está seleccionando específicamente Y por otro lado Por una tendencia del mercado Se va purgando Se está purgando la población De A1 O sea que Y se ve marcadamente Se ve marcadamente Nosotros de hecho Estamos impulsando mucho La comercialización Y la venta De todos los A2 Y creemos que el camino Que sigue Roberto Es el que Vamos a hacer todos Al final La pregunta es Si al final del día La leche A2 También tiene algún impacto Sobre la mastitis, Jorge No tengo antecedentes De que reduzca Lo único Sí Es que hoy día Hay estudios Ya les hablaba De la tolerancia indirecta Que tiene que ver Con la respuesta inflamatoria Del mismo animal Y cómo esta produce un daño En el tejido glandular mamario Y hoy día Seguramente En el próximo webinar Vamos a discutir esto Pero hoy día Hay selección genética Por esa característica Digamos De que regula La respuesta inflamatoria Y de alguna forma Mantiene los recuentos celulares En la medida Que lo necesita la vaca Y no En términos exagerados Como muchas veces Esta respuesta inflamatoria Yo creo que estamos dando término Entonces a este ciclo A este seminario Y quiero agradecer A Keith Thank you Keith For all ¿No es cierto? Y muchas gracias A Roberto Te pasaste Roberto Muchas gracias A Horacio Por siempre Su gentileza Por atender todo esto Y estar presente Y a Jorge Como socio Siempre estamos en esto Y seguimos los desafíos Adelante Así es Muchas gracias Chao Chao Gracias a todos Suerte A cuidarse Suerte Chao Chao De carne Tenemos un amplio pool Para los distintos escenarios Productivos Que tenga el agricultor La idea también Es complementar esto Con una asesoría directa A nivel de cada predio Y estar permanentemente Haciendo difusión ¿No es cierto? De las últimas investigaciones Los últimos adelantos Que se producen En el campo Que nosotros representamos Las expectativas que tenemos Para el futuro Son gigantes Sobre todo para la ganadería Así como Los pollos Y los cerdos Han logrado Un adelanto Pero gigantesco En términos de producción Gracias a la genética En bovino Se ilumbra Exactamente Lo mismo Para el escenario A corto plazo Acá Nosotros Queremos estar presentes En eso Y seguir haciendo El aporte A la ganadería nacional En lo menos En lo menos Abastruz En lo menos En lo menos Un沒事 En lo menos Kuño En lo menos Existe Es La cierta